Aquí en Colonia del Sacramento En esta hermosa localidad de Uruguay Que nos recibe para este inicio de la Liga Evolución cuando se viene Perú, atención Va Ruiz, va Ruiz, va Ruiz Definió por abajo ¡Gooooool! 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 De Perú, Virca Ruiz convierte una linda definición por abajo La apertura del marcador para el combinado peruano En 12 minutos de este primer tiempo Una muy bonita jugada Que termina definiendo la jugadora casaca número 18 Para darle el primer gol